Todo a todo el país, que es posible que vaya a nuestro festival, va a estar muy bonito, va a haber venta de comida, todo bueno, la entrada va a haber 10 lepidas para adultos y 5 lepidas para niños. Van a haber cantantes, va a haber como un concierto, hay invitados especiales, de todo. ¿Cuándo va a ser esto? El sábado a las 12 de la mañana, a partir de las 13 de la mañana. El sábado a las 8 de la mañana, vamos a ir a subir ahí, nosotros en el festival y ustedes van a participar. Claro. Hay bastante gente, bastante niños anotados. Muchos niños. Bueno, un aplauso para ellos, miren, estos niños andan en cosas buenas. Así es que este sábado, ¿verdad? A las 8 de la mañana, en la escuela José del Filo del Valle, hay actividades donde los padres pueden llevar a sus hijos a entretenerse de una manera distinta. Muchas gracias. Bueno, quería pedir que se me dejara hacer un saludo. ¿A quién quiere saludarlo? A mis padres de los Estados Unidos. ¿A sus padres de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama tu papi? José Antonio Martínez. José Antonio Martínez. ¿En qué parte vio los Estados Unidos? En Miami, Florida. Ah, y él te dice que te mira el programa. Sí, dijo que le había mandado un correo. Ah, ¿tú eres? Sí. ¿Tú eres la niña que quiere ver a la niña cantar? Sí, él le mandó un correo. Sí, él le mandó un correo. Bueno, pues, poniéndole a la cámara a esa niña que le mande un saludo al papá. Bueno, papá. Vaya, ahorita, esperate. Dale ahorita. Con la velocidad de sprinting vamos a avanzar rápida. Vaya, dale, dale. Bueno, papá, te quiero mucho. Te estoy viendo. Te quiero, te quiero, te quiero en toda mi diversidad. Y agradezco al señor abandonado de haber dejado aquí acá para que tú me mides. No, 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 te voy a dar chance el otro viernes para que cantes una solita voz y te la dijera a tu papá. Oye, hoy voy por el problema del Corpo ahí, ¿verdad? Que no conectaba, pero me la traen por favor el otro viernes para que la niña pueda cantar para tu papá. Tu papi quiere verte cantar. Yo, mi amor, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!